¿Y el de la ensalada es el que está al extremo? ¿Estás seguro de eso, oye? ¡Ah, gente P! Como sabrás, es el Día Internacional de los Buenos Modales. Tal vez no irónicamente, el Dr. Duffenshmirtz creó esta semana un aparato que causa una gran descortesía. Encárgate de él, por favor. Apuesto a que es el grosero inador. ¿Y qué te sientes tú, Nostradamus? ¡Duffenshmirtz malvados y asociados! Por favor, límpiate los pies. ¡Ajá! Quería decir algo alusivo a Te comió la lengua el ratón, pero no se me ocurrió nada. Mira, cuando éramos pequeños, mi hermano Roger siempre fue mejor para los buenos modales y la etiqueta. Dulce, tía Effie, siempre ha sido mi tía favorita. Roger, qué cortés. ¿Hines? ¡Qué enorme lunar! Ah, tuve que limpiar el gallinero con una cuchara. Y no sé cuál fue la grosería. Digo, esa cosa era inmensa. En realidad me vi decente, como sea. Hoy es el Día Internacional de los Buenos Modales y nos visita alguien importante. La Embajadora de Inglaterra. El país con mejor etiqueta en todo el mundo. ¿Qué tal? Y cuando Roger la presente, le dispararé con mi grosa arruinador. Así es como lo llamé. A quien le dispare se vuelve intolerablemente grosero. Eso causará un incidente internacional y con la confusión yo me apoderaré de todo. ¿Y por qué el disfraz de gato? Bien, iremos al ayuntamiento a ver la función tú y yo. Y pensé que un ornitorrinco con sombrero llamaría mucho la atención. Soy listo, ¿no? ¿Ves? Siempre estoy pensando. Ayuntamiento. Bien, llegamos. Muy cerca. Siéntate aquí, Perriel. Ornito gato. Apenas se me corrió. Eso compensa lo de que comió la lengua el ratón. Damas y caballeros, bienvenidos al ayuntamiento y al primer día de la Semana Nacional de la Etiqueta. Me encanta la etiqueta. Y para ahondar en este tema, es un gran placer presentar a la Embajadora de Inglaterra, el país con la mejor etiqueta del mundo. Te lo dije. Y mi amiga personal es esta increíble cacatúa. No saben, habló y habló y habló en el camino hacia aquí. Los modales son tan importantes. ¿Puedes creerlo, Perriel? Ay, no puede ser, Perriel Ornitorrinco. Debiste ir al baño antes de salir. Bueno, espero que vuelvas con palomitas al menos. Eres una sabelotodo arrogante. ¡Basta! ¡Destitúyanlo! ¡Fuera! 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 Y tu hermana también. ¡Vaya, qué descortés! Funciona mejor de lo que imaginé. Señorita arrogante de los buenos modales británicos, tengo una y solo una cosa más que decirle. ¡Qué enorme! Farsa preparamos, ¿no es así, Madame Mayor? ¿Pero qué? Verán, su fabuloso alcalde y yo acordamos hacer esta pequeña apuesta en escena para su educación. ¡No! ¡No, no, 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 no! Así es. ¿Qué seríamos sin los buenos modales? ¡Relección! 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 ¡Qué odio, Perriel Ornitorrinco! No trajiste ni los caramelos. Oye, si ellos fingían, ¿a quién dispara con mi rayo? ¡ radios! ¡Renoro! Gracias.